Brasil es el país protagonista de la presente edición de la Cebit y junto a Brasil, México destaca también como potencia económica en la región. Alemania es socio comercial europeo más importante para estos dos países y para hablar sobre estas relaciones comerciales hemos invitado a Oliver Parge, él es experto en Latinoamérica en la Cámara Alemana de Industria y Comercio. Señor Parge, hablamos de unas relaciones con tradición y con futuro. ¿Por qué es Latinoamérica tan importante para la economía alemana? Primero hay mercados que crecen, tienen una clase media que tiene más ingresos, que pueden comprarse más productos y servicios y ahí Alemania tiene estos productos y servicios que la clase media quiere ahora. Por otro lado, es muy importante producir algo en Brasil, por ejemplo, Sao Paulo es una ciudad también para Alemania como sede fundamental, tenemos más de mil empresas produciendo en Brasil para llegar a otros mercados dentro de Latinoamérica o también otros países como África. Y señor Parge, Brasil y México, lo hemos comentado, son las dos potencias económicas dentro de esta región, son dos países que tienen que afrontar problemas como los altos índices de criminalidad o también el narcotráfico. ¿Influyen estos problemas a la hora para las empresas a la hora de invertir en estos países? Sí, lamentablemente si vemos México influye un poco porque tenemos esta información. Pero si vemos el ejemplo de Brasil, Brasil ahora está mucho mejor que antes y México solamente una parte está afectado, entonces puede estar bien mirar bien dónde se pueden ir a México. México es un país seguro, por eso también Volkswagen invierte en México y no va a ser si no es posible. Pues también, aparte de México y de Brasil, los demás países latinoamericanos quieren ser protagonistas en la economía del siglo XXI y como podemos ver en este gráfico, en este gráfico Latinoamérica es una de las regiones con mayores perspectivas de crecimiento económico a corto y a largo plazo, superando con creces las expectativas de la eurozona. Señor Parge, estas cifras ya indican por qué Latinoamérica es tan atractiva. ¿Qué otros aspectos destacaría usted? Muy importante, primero que yo mencioné, el mercado interno está creciendo y eso no va a parar. Mucha gente tiene más acceso a los productos más caros también y servicios. Y por otro lado, Brasil, por ejemplo, inventa productos que otros mercados requieren. Entonces exporta cada vez más, por eso Latinoamérica es importante para Alemania. Y precisamente Brasil es el país invitado de honor en la presente edición de la Cebit. Ha dejado de ser Brasil un exportador de materias primas. ¿Cómo se ha desarrollado su economía en los últimos años? Ya tiene muchos aspectos. Uno es, como usted mencionó, la materia prima, pero también el software. La bolsa de Frankfurt compró la software de Brasil. Es un buen ejemplo que tienen productos en el nicho que otros mercados quieren. Pues señor Parge, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa. Se acerca el primer programa.